Bueno, Vaquita, tenés buenas noticias, viste, que se va a jugar la sudamericana... Sí, la final en Córdoba en el Kempes. Toma, mate. Te digo el día, 23 de enero del año 2021. Bueno, lo vamos a recontra confirmar, está el presidente de la agencia Córdoba Deportes. Pichi, ¿cómo te va? Buen día. Héctor Campana allí en línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agarro? Buen día, muy bien. Bueno, muy bien. Está todo confirmado, todo listo, Pichi. Sí, ayer tuvimos un Zoom con el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez. Con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, donde se confirmó el 23 de enero del 2021, a las 17 horas, la final única de la Copa Sudamericana. Ya empezamos, te diría, la cuenta regresiva. En esta semana vamos a tener un ir y vuelta con las diferentes áreas para planificar lo que va a ser el evento. Obviamente teniendo en cuenta también el tema sanitario, ¿no? Porque en algún momento ayer Tapia habló de la posibilidad de que pueda haber algún aforo mínimo de acuerdo a la situación. Pero bueno, eso tenemos que analizarlo más cerca del momento. Porque con dos meses, más de dos meses de anticipación, no se puede prever cómo podemos estar y qué es lo que puede ocurrir. Pero bueno, se va a analizar seguramente en su momento. Será un área más de todas las que van a trabajar para tener el Kemper en condiciones para una final tan importante. En principio va sin público. Pero bueno, se podrá evaluar a lo mejor más sobre la marcha cómo evoluciona la pandemia. También tendrá mucho que ver la vacunación y todo lo que puede ocurrir de acá a dos meses. Tal vez no puede ocurrir nada, pero bueno, eso está de manera condicional. Sí, exactamente. Tal vez no cambie la situación y se fue, digamos, sin público. A lo mejor también con un aforo de periodistas seguramente también limitado de lo que son estos grandes eventos. Porque bueno, justamente ayer comentaban el impacto que había tenido la primer final en Asunción. La cantidad de periodistas que se habían acreditado, la cantidad de acreditaciones, la cantidad de públicos que fue mayoritariamente argentinos, que jugó Colón en la final con un equipo de Ecuador. Bueno, comentaban que la gran cantidad de argentinos que había ido, y bueno, eso es importante para la ciudad. Bueno, lamentablemente por la pandemia no vamos a poder vivir ese espectáculo aquí en Córdoba. Pero bueno, hemos quedado en trabajar hacia el futuro, próximos compromisos, teniendo en cuenta que siempre la expectativa es que puedan venir visitantes, que se pueda mover el turismo, la hotelería y muchas industrias que tienen que ver con el esparcimiento aquí en Córdoba. Pichi, buen día. Más allá de que el estadio Mario Alberto Kembe luce espectacular, está bárbaro en todas las instalaciones, ¿hay algo que tengan que revisar? ¿Hay alguna observación que ha hecho la Conmebol por lo que tengan que trabajar de acá hasta el 23 de enero? Sí, hay muchas cosas que preparar. Sobre todo, digamos, a ver, es como que se mezclan un poco las cosas, porque estamos trabajando con la Conmebol en dos ángulos, lo que es la Copa América con ciertos equipos técnicos de Conmebol y el nuestro, y ahora los que se encargan de la final de la Sudamericana son otros. Las exigencias varían, pero bueno, esta semana tendremos, ayer fue como el puntapié inicial para lo que es este partido, obviamente un compromiso como es cuatro partidos de la Copa América es diferente, pero bueno, si uno está preparado para la Sudamericana, seguramente todo lo que hagamos va a servir para la Copa América, así que el trabajo va a ser, te diría casi que a contrarreloj, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, faltan un poquito más de 70 días, y cuando menos te des cuenta vamos a atender a los equipos ya haciendo la entrada en calor en el campus. A ver, Daniel quería preguntarle... Sí, sobre otro rubro, le quería preguntar aprovechando, buenos días Pichi, ¿tenis, ATP, Córdoba, alguna fecha prevista para el año que viene? Sí, estamos trabajando, ya se está trabajando en la cancha, la gente de la organización nos pidió ir poniendo en condiciones un tiempo antes porque necesita un asentamiento para jugar sin inconveniente a ese nivel. Se está hablando de que se va a correr aproximadamente una semana más por la suspensión de un torneo, y también estamos en las mismas condiciones que en la final de la Copa América, porque bueno, ellos han solicitado la posibilidad de que pueda haber algún tipo de aforo, y les dijimos que bueno, más sobre el momento tendríamos que decidirlo, que es demasiado tiempo antes, que nosotros estimamos que vamos a estar mejor, porque bueno, la curva de contacto se ha aplanado, aunque en una meseta alta, pero estamos mejor que hace una semana, y eso no hace ser optimistas, pero tenemos que ser responsables, y bueno, obviamente la parte sanitaria que asesora al gobierno y que toma las decisiones en ese orden seguramente va a tener mucho que ver, y será parte de la estructura organizacional de esas dos competencias. Bueno, Pichi, te agradecemos la gentileza, buenas noticias para Córdoba en lo deportivo, ojalá que lleguemos a esas fechas ya con, por lo menos, una mirada un poco más liviana sobre la pandemia, así podemos disfrutar de todas esas cosas. Muchas gracias, Pichi. Gracias, Lagarto, que tengan buen día. Bueno, buen día, hasta luego. Bueno, bárbaro, linda noticia. Linda noticia. Ojalá que nos merece, si llegamos y nos pueden habilitar, aunque sea de a poco, que eso, burbujas. Por el 23 de enero no falta nada, es pasado mañana. Hay varios, pues se pasa rapidísimo. Varios equipos argentinos que están pasando de ronda, ¿no? O sea que, no tengo el listado acá, pero por lo poco... Sí, uno es Lanús, por ejemplo. Claro, que están pasando, entonces puede llegar a la final otro equipo argentino. Otro equipo argentino, claro. Bueno.